Es algo grandioso los años que se han ido y que realmente últimamente se están perdiendo las situaciones, pero que hay jóvenes que están resurgiendo. Pero eso es efectivamente la valía del ARPA como parte del instrumento de nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que hago es que no llego con mi ARPA cargado después de una larga estadía en tierras lejanas. Y aquí estoy, tocando el ARPA, rebadorando lo nuestro, lo mejor. ¡Gracias!